Oigan, ¿les ha pasado que cuando algo les duele, se quedan clavados con eso, con ese sentimiento, y por nada el mundo puede desavanzar? Esto sucede cuando nos negamos a dejar ir el dolor. Y esa, bueno, es una actitud que nos afecta muchísimo la vida, porque son como lastres que vamos arrastrando. Por eso propongo, como intención de esta mañana, que sea Olvida. ¿Les parece? Que no se les olvide, muchachos. Contéstame, Archie, por favor. Olvida. Olvida. ¿No lo entendiste? ¿No lo entendiste, muchacho? Hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer. Oigan, Olvida. Y no me refiero, no sé, a que olvides todo lo que... todo lo que empezaste de cero. Tampoco se trata de que cada día tengas que aprender todo de nuevo. No me refiero a eso, que olvides eso. Pero sí hablo de olvidar lo que nos lastimó. Hablo de olvidar lo que nos hizo daño. No puedes pasarte toda la vida pensando en eso y, sobre todo, sintiéndote temeroso de volver a probar porque te puedes sentir mal. Eso pasa muchísimo con las relaciones. Cuando te lastiman y se dice ahí que te rompen el corazón, pasa eso, que te da muchísimo miedo volverte a enamorar, porque no quieres caer en lo mismo, ¿no? No quieres que te vuelvan a romper ese corazón. Es como cuando alguien dice, perdono, pero no olvido. Esa es la típica, ¿no? Efectivamente, cuando tenemos una mala experiencia, bueno, debemos de quedarnos con el aprendizaje, con lo mejor de esa persona, hablando de esa relación. Pero hay que evitar revivir el daño constantemente. Eso es como que dejarlo ir, ¿no? Quitarte ese lastre que no te deja avanzar, que vas caminando y vas pesado, pesado. Cuando olvidas lo negativo, estás enfocándote directamente en todo lo positivo que te da la vida o que te da esa persona. Y eso te va a ayudar a crecer, a que puedas caminar, a que puedas madurar, a ser mucho más creativo, ¿no? Incluso leí el otro día, aunque no lo crean, muchachos, aunque me hagas esa cara de los... Sí, Leo, ¿eh? Yo sé. Sí, Leo. Leí el otro día que si pudieras... Me pone nervioso. Aunque ya no se ve. El otro día que si pudieras retener para siempre toda la información que aprendes cada día, no podríamos tomar decisiones. Y esto sería porque tardarías tanto, tanto en analizar las ventajas y desventajas de la situación, de la situación que estás viviendo en ese momento, que desde todos los puntos de vista estarías... ¿Sabes? Dudándolo, ¿no? Dudándolo. ¿De qué sería, muchachos? De Luzma que estás... No manchas, Luzma, me estás tirando la sección. Pero de verdad sería como que muy confuso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, la verdad, siempre lo he dicho. Perdono, pero no olvido, ¿no? Como que ya no puede ser la relación igual con esa persona. Como que sí la estás perdonando. Aquí creo que el problema es irte a la cama con eso, ¿no? Y despertarte con ese sentimiento de no te perdono y hasta que te vea malo. No, debemos de dejar pasar, olvidar, y si puedes perdonar, pues mucho mejor. O sea, hay que chambearle ahí en el perdón. Hay que chambearle, es una chambear interna bien fuerte. Porque al final, siempre lo decimos, ¿no? El que se lleva lo peor de esa situación eres tú. Porque a lo mejor la otra persona ni se está dando cuenta y tú solito te estás haciendo daño y el otro ni se acuerda de ti. Bueno, ahí estás hablando más del desamor, pero luego hay amores que no se olvidan. ¿No te pasa? O unos que se olvidan de volada. Ah, ¿también? Sí, ya pasas la hoja y next. Pero, por ejemplo, otras cosas que también nuestro cuerpo, no sé si sea cuerpo, mente, diosito, o qué, que nos ayuda a olvidar, que es fantástico. Que es el mejor momento de mi vida, por ejemplo, es cuando tuve a mis hijos. Pero este dolor del parto, que lo tuve psicoprofiláctico, si no lo llegas a olvidar, no te avientas a tener otro hijo psicoprofiláctico. No, en serio. ¿Y los dos fueron así? Los dos fueron así. Es un dolor maravilloso, la verdad. Se te olvida. Y hoy en día, te lo juro que sí, evidentemente ya no tengo ni matriz, no sé si lo recuerden, pero volvería a tener otro hijo y lo tendría en parte psicoprofiláctico. Claro. Porque olvidas el dolor, ¿no te pasó que olvidaste el dolor? Totalmente, totalmente. Porque si no te quedas con ese pánico, te gana la felicidad. Sí, sí. ¿Cuántas veces no terminas una relación y también te estás muriendo de la tristeza y crees que ya no vas a poder seguir adelante y le dices, señor, recógeme ya y todo eso? Pero todo pasa al final, todo se olvida y la vida continúa, llega un nuevo amor y lo vuelves a sufrir. Si no te quedaste ahí, lo vuelves a sufrir. Todo pasa, hay que olvidar, hay que ir soltando, porque si no te quedas y vas cargando y cargando y cargando. Yo creo que sí hay que perdonar, pero sí hay que tratar de olvidar también. Y sí hay que quedarte con las cosas buenas que te dejó cada persona, ¿no? Por más mal que te haya ido en una relación. De todo aprendo. Con los anillos. Algo, con algo bueno. Oye, pero luego también olvidamos mucho, caray. Luego a mí mis hijas me dicen Dori. ¿Quién sabe por qué? Mamá Dori. ¿Qué pasó? Solo Dori. Con ustedes, la mamá Dori. Oye, pero algo que es inolvidable, son las leyendas que nos va dejando la vida también en el arte, ¿no? Claro que sí. Aquí estamos viendo las tazas. ¿Sabes de quién son, muchachos? Ustedes que son fans de... Ah, esta es mía. Esta es mía. ¿O qué? ¿O de qué hablamos? Sí, estamos recordando que falleció el día de ayer Stan Lee, creador de grandes superhéroes. Superhéroes. ¡Pues esto! Oye, a él no lo queremos olvidar jamás. ¡Jamás! Y jamás va a olvidar que no, por supuesto. Es un legado que dejó y que seguirá todos los días. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Mira, aquí el gran recuerdo de Avengers Hall. Pues qué fuerte y no, porque mira, ya estaba grande, vivió muchísimo, nos dejó muchísimo talento, muchísima creatividad, aprendimos muchísimo de él. Y entonces vamos a acabar allá. Retomó a todos los personajes en esta última etapa y los hizo otra vez las grandes estrellas que siempre fueron todos y cada uno de ellos. Y aparte se renovó, porque renovó absolutamente a todos. Y les dio una nueva imagen. Bien, bien. Y ya era, o sea, 95 años, 95 años de trayectoria que no se puede olvidar. No olvidemos que nos vamos a morir para vivir intensamente. ¿No han pensado cómo nos recordarán el día que colguemos los tenis? Yo te la voy a recordar todos los días. No, seguro que sí. ¿No te has puesto a pensar quién va a llegar a tu velorio? Hasta la veladora me la vas a poner al revés, seguro. Oye, ¿qué tal que nadie llegue a tu velorio, no? Qué feo, pues qué triste. Yo he ido a dos velorios donde nada más hemos estado 6, 7 personas. Oigan, yo soy de muy poquitos amigos, vayan aunque sea por compromiso, ¿eh? Sí, es más, luego les decimos en redes sociales dónde vamos a estar. Sí, Roberto, Carlos MX, ahí les van a poner toda la información. Pero hacemos un live con un celular ahí en tu peltro, no te preocupes, eso le llega a todo el mundo a mi sangre. Gracias, sí. A lo mejor habrá quien diga, yo no quiero tanta gente. O sea, ¿no? Quiero un tema familiar. ¿En tu velorio? A los así hay alguien que diga solo familiar, no quiero tantos amigos. Pero no es que digas, no es más bien cómo fuiste en la vida y la gente que te quiere, porque puedes decir no quiero a nadie y llegan todos tus amigos y toda la gente que... Dicen, no les avisen. Yo quiero tequila, flora, música, la fiesta. Están todos invitados. Festejar la vida, no llorar la muerte. Yo lo que quiero festejar es a Nachito Lozano, hombre, que da la noticia de Pisa y Corre y siempre nos tiene lo mejor y lo mejor de todas las noticias y de la información. ¿A poco sí? Nachito, sí, chécalo. ¿Así las da? ¿Así? De Pisa. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.